Hola, familia de Pesca Extrema Colombia. Vamos a iniciar una nueva aventura de pesca, muchachos. En esta oportunidad me voy a ir en la cicle de mi esposilla, porque vamos a ir a pescar a donde hicimos el video de los pozos estancados. Es un cañito que se llama el Goudalito aquí de Puente Rioro, que desemboca en Ibiracá. Entonces, unos suscriptores me pidieron de que ellos querían ver cuando el cañito cogiera vida, porque es de los que en verano duro, en verano intenso, fuerte, se seca. Entonces, esta vez él ya tiene agua, tiene su cauce, el pescadito le entra por el Ibiracá. Entonces, vamos a ver qué pescados entran por el Goudalito para hacerles el video de la continuación del de los pozos estancados. Entonces, acompáñenme en esta aventura, muchachos. Bueno, amigos, estamos en el sitio donde hicimos el video de los pozos estancados. Donde por aquí, por este puente, no corría nada, nada de agua. Este es un riachero, se puede decir, y se pone clarito, clarito. Ahí está, vean. Está clarito, clarito. Se ven las piedras. Entonces, vamos a ver qué pescado le entra a este riachuelo cañito que se llama el Goudalito. O sea, este es el famoso Goudalito donde hicimos el video de los pozos estancados. Vamos a ver qué aventura hacemos con el... ¡Oh, John, Carlos! Ahí trajimos las ciclas. Ya estamos ahí con la lengua afuera, pero hay que hacerle, muchachos. Hay que hacerle, papá. Así que, acompáñenos en esta aventura, vamos. Ya estamos aquí. Pueden ver, está cristalino, muchachos. Vamos a ver qué aventura le hacemos con el agua cristalina, muchachos. Vamos a ver. Estamos pescando aquí en el Goudalito. A ver qué es el caño que se secó la espada. Ya está se mató la mojada un Dowager. Vamos a ver. 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 ¿Dónde está la lina de Giancarlo? Buena Giancarlo ¿Está ahí quietecita? Ahí vamos Me hable duro porque está camara, ¿no? ¿Está hablando duro? ¡Libertura! ¡Libertura! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si ustedes no lo crean muchachos es el pescado favorito del amigo Giancarlos Es que en algunos países como Brasil ese pescado es el preferido de la gente Eso hacen unos platos riquísimos de tararira Dejen sus comentarios muchachos ¿Quién ha comido tararira o dormilón? Ahí vamos Ahí vamos ¡Mira amigos! ¡Qué espectáculo! Nubes de pescado pero por millares de semillitas ¡Vean! Amig的话 Hermoso esa vista no pero las tuves pero las tuves Bueno amigos, me hice otra captura No pude mostrarles la disparada, pero lo voy a sacar, muchachos. Ay, señor bendito. Hoy fue el día de enredarme con todo, man. Vean amigos, un poco chiquito. Estamos con el viejo yanka, pero vamos a ver cómo evoluciona la noche, porque ahí vamos. No todas las noches uno ve harto pescado y pesca por montones. Y está clarísimo el agua, ¿no es cierto? Vamos a probar. Vamos a probar. Acá, acá, delante mío Delante mío está dos bocas, chicos ¿Estabas subiendo? ¿Estabas subiendo? Ahí, iba saliendo de ahí Del huequito que hay Este iba saliendo de ahí Y a Carlos a mi mato, vea Está ya Carlos con su bocachico Yo sí dije, pues si le encontremos a los bocachos, pues Ahí vamos, ahí vamos Bueno, una captura de Giancarlos De la vuelta a la choja Está Bonita la choja, vea Bonita, bonita la chojita Buena fuerza ¿Qué más vio por ahí? No, sólo esta Se va subiendo Ya subiendo Los hicimos doblete Yo acabo de capturar Un bocachico Y allá Giancarlos también capturó Un bocachico Doblete de bocachico Giancarlos hoy va Pero Me llevo Me llevo Me llevo Arreado hoy Giancarlos Ah, lo que chico Doblete de bocachico Muchachos Aguas cristalinas En esta noche Belebra muchachos Baila 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 ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Catura! ¡Catura! ¡Vamos! ¡Vamos! Allá afuera, a ver más ¡El bocachico, muchachos! ¡Ahí vamos! Lindas capturas Ha estado difícil ahorita No sé si porque el agua estaba más clarita Pero ha estado difícil Pescar sin un pescadito esta noche ha estado duro ¡Doblete, papá! Yo sí le dije a Giancarlos ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Y ahí está, dambea! ¡Doblete, muchachos! ¡Ahí vamos! Pero Giancarlo se sacó otro, muchachos Otro Se sacó otro, vamos a ver ¡Ahí se fue! Pero iba al vuelo este bicho Bueno amigos, vamos a ver si le grabamos Con cachirre que hay por ahí ¡Arribil! ¡Ahí se sacó otro! ¡Ó! ¡Ahí está! Bueno, se fue al revuelo ese muchacho, yo solamente lo quería grabar, pero él se puso como que aquí me van a hacer algo y... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.